Travieso se prepara para su pelea en Chiapas Jorge Travieso Barce se prepara de cara a su próxima pelea ante Jorge La Sierva, que se llevará a cabo el 14 de junio en la Arena Jorge Cuesi Serrano de Tuxtla Gutiérrez, por lo que este martes tuvo ejercicios de preparación en la unidad deportiva de la Colonia Patria Nueva. Durante su entrenamiento, acompañado de autoridades deportivas del estado, convivió con niños, jóvenes y adultos, y se mostró contento de pisar tierras chiapanecas nuevamente. Muy contento, muy feliz con el público maravilloso aquí, que me tratan de maravilla y tratan de una gran pelea. Ante el público asistente, que no dejaba de tomarse fotos con él, aprovechó la oportunidad para felicitar a los muchachos que practican este deporte. Ustedes tienen que ser campeones, tienen que ser de ganas, entonces, les deseo lo mejor, hoy estamos a entrenar y queremos estar en una pelea. Arce es el primer mexicano que ha logrado ser campeón en cinco categorías diferentes, mini mosca, mosca, super mosca, gallo y super gallo. Estoy muy motivado porque me han prometido que si gano esta, voy por la sexta corona y vamos a seguir haciendo historia. El pugilista también tendrá entrenamientos en el Auditorio Romeo Anaya de la Colonia San José Terán, de esta ciudad, y el próximo viernes se llevará a cabo el pesaje de ambos boxeadores en el Parque Bicentenario. Para TVO Cuarto Poder, Maricarmen Vázquez Deportes. Maricarmen Vázquez Deportes.